Se celebran por estos minutos, estamos en medio de un evento muy importante para la provincia de Córdoba y totalmente queremos saber esta relación, esta reciprocidad que se genera entre Ranco Materiales y Zinca Cloudfall. Primero, ¿cuántas y que vienen trabajando las barras a ambos? Ranco es una empresa que fue creciendo hace mucho tiempo, tiene los vínculos comerciales con nosotros de hace más de 20 años. Ahora, durante estos 20 años imaginamos, por lo que nos hemos interiorizado también un poco, dialogando con diferentes personas, que todo ha cambiado, todo fue mutuando, imaginamos que también en este vínculo también hay cosas que han cambiado. Algunas de ellas, voy a lo virtual, a los materiales, ¿cómo veis hoy la construcción de hace años atrás de lo que le brindaba Zinca y Placol? Fue una empresa líder a nivel global. En las distintas subversales, en el Ranco, tanto en General de San Río Tercero, en Cabrera, en Villa María, tienen personal capacitado por nosotros, que se llama Proceso de Zika Expertos, y aprenden a trabajar con los productos técnicos nuestros. La verdad que están demasiado capacitados, van a visitar a obra, nosotros le hacemos el soporte en obra, y la tecnología de ella en construcción avanza todo el tiempo. Ahora, ¿por qué pensar primero que es importante este desarrollo de este tipo de eventos, y que también quienes están día a día en la construcción puedan conocer los productos de Zika del Clan, como ustedes tienen, en el Ranco Materiales? Mirá, lo importante de esto es que los materiales y la innovación, al ir creciendo, la tecnología hace desaparecer un montón de falencias que tenían de los métodos constructivos. Por ejemplo, los movimientos de suelo, nosotros hacemos fertilización del techo, tenemos productos adhesivos fuertemente, que pueden ser preparaciones de fisuras, terminaciones en el suelo, porcelanato de altas piezas. Ahora, de cara a lo que es el desarrollo propio, ¿hay novedades que uno puede encontrar acá en los diferentes puestos, o en los que está allá, cualquier constructor lo conoce? Mirá, todo el tiempo Zika avanza en tecnología, con la función, con el grupo Parex, avanzamos en la parte de polvos, y hoy Ranco se transforma con un distribuidor nuestro, y en un DO, en un técnico. Hoy Ranco está capacitado para solver cualquier tipo de falencia que tengan en el método constructivo. ¿Más? Desarrollo, donde igual se sigue construyendo. ¿Cómo está en la zona, en el país? El tema, digamos, ¿cómo está pegando la crisis? Rudy avanza todo el tiempo, y es una persona que no se queda quieta. Tanto como en Villa María, inauguró hace muy poco otro local, y el avance de él y la construcción van con toda la par. La verdad que hoy no tenemos ninguna caída en lo que es el método constructivo. Recién uno de los, que las personas trabajen en la construcción, hace referencia a la cuestión del hierro, y a cómo las construcciones ahora fueron cambiadas. De hecho hoy creo que no hay una construcción estándar, sino que tenés mucha y son todas muy buenas también. Actualmente, con esta novedad del día a día, de cómo va cambiando todo, y con esta novedad de que sí que vienen trabajando en tecnologías, y además también es imposible quedarse y, por todo lo contrario, siempre están a la vanguardia de las nuevas proyecciones que vean, el sentido de construcción en seis, clásica, las tradicionales, etcétera, etcétera. Argentina es un país donde tiene una diferencia climática muy grande. Los métodos constructivos hoy, y más Zika, hizo que se adapte a todos los tipos de movimientos de temperatura. No es lo mismo un adhesivo que actúa en frío, que un adhesivo que actúa en caliente. Nosotros al pasar... Caliente en seco, caliente en húmedo. Caliente en seco, caliente en húmedo. La dilatación de los productos son diferentes, tanto la chapa, como el amigón, como la madera. Y tiene que ir acompañado con un adhesivo elástico. Zika se caracteriza en todo lo que es adhesivo poliuretánico. Hoy por hoy, el 100% de los adhesivos deberían ser elásticos, impermeables, y bueno, son las características especiales que tiene la empresa Nuestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.